Muy bien, seguimos recorriendo estas pasarelas increíbles que dan marco justamente a la visita de los turistas en esto que es el Salto Encantado, bello lugar de la provincia de Misiones. Desde acá vamos a otro bello lugar y singular lugar, 125 años, la localidad de Póstoles, de la llegada de los primeros inmigrantes, 25 años del Museo Juan Sichoski. Vamos al contenido del Museo Juan Sichoski, en estos 25 años obviamente están de festejo, 25 años promoviendo lo que fue la particularidad de la obra de don Juan Sichoski, el fundador de La Cachoeira, el fundador de Yerba Mate Amanda. Museo Juan Sichoski, sus 25 años, mirá. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Raúl Stricker, pertenezco a esta gran empresa, ya desde hace casi 20 años en estos días estoy cumpliendo 20 años y mi tarea en esta empresa es la parte de portería, ¿sí? Recepción. Estoy en el portón desde el primer día que llegué acá y bueno, orgulloso de pertenecer a esta gran empresa, a esta gran familia de La Cachoeira S.A. Mi tarea específica, bueno, todo lo que implica hacer, estar en una recepción, desde un poco de vigilancia, recepción de obreros y vehículos que ingresan a planta, porque ingresan camiones, turistas, que vienen muchos, se toman ciertos datos a la gente que ingresa y bueno, de ahí un poco dirigir el ingreso de la gente, o sea, para que cada uno que ingresa por algo específico vaya al lugar determinado, ¿no es cierto? Esa es mi tarea aquí, ya como lo dije recién hace casi 20 años, en estos días estamos cumpliendo eso. Bueno, a lo largo de todos estos años acá en esta empresa, momentos muy lindos, se viven diario, a diario, ¿no? Pero momentos que me han tocado y que me tocan es haber podido conocer y compartir momentos demasiado agradables con Don Pancho, con nuestro guía, que hoy desafortunadamente no está entre nosotros, pero sí sabemos y siempre lo digo, desde arriba nos guía. O sea, momentos que me han marcado y que me siguen marcando cada vez que los recuerdo es haber compartido y conocido a Don Pancho, nuestro gran guía. Y bueno, orgulloso y feliz, creo que una de las buenas cosas de la vida que me ha pasado es llegar a La Cachuera y hoy pertenecer, reitero, a esta gran familia de La Cachuera S.A.